Lo vemos muy lamentable a la situación, teniendo, habiendo decidido en una instancia democrática, abierta, como fue el Consejo Superior Ampliado que nosotros propusimos. Bueno, se decidió hacer una actividad sumamente propositiva, enmarcada en los 45 años de la universidad y también para mostrar todo lo que hace la universidad y no solo posicionamientos que se tengan, sino el día a día de la universidad, los distintos grupos, los distintos aportes al conocimiento y a la sociedad. Todo eso se estaba preparando, los grupos se estaban armando y organizando para estar en la plaza este sábado 11 y bueno, tomamos, como toda la comunidad universitaria ha tomado, esta mediación, si se quiere, institucional o de una junta electoral, de la municipalidad, bueno, de que no se puede usar el espacio público, siendo que, creemos nosotros, una institución con la preponderancia que tiene en la ciudad de Río Cuarto no debería ni pedir permiso para estar participando y haciendo una actividad de este tenor. ¿Se considera algo que altera la veda electoral un mensaje de defensa de educación pública? ¿Puede herir algún candidato o ir al menoscabo de otro? Mira, esa parece ser la interpretación que se ha tomado desde las autoridades municipales, digamos. Las conclusiones que darán a cargo de cada uno, me parece, nosotros creemos, como te decía, una actividad con una consigna bien clara y amplia como la defensa de la universidad pública, demostrar lo que hacemos. Si a algún candidato le puede perjudicar esta consigna, bueno, cada uno podrá sacar sus conclusiones. Lo cierto y lo fáctico es que, bueno, se nos prohibió el uso del espacio público por considerar que se puede influir en lo que van a ser las elecciones. Pero, como te digo, lo vemos con tristeza. Cada uno, a partir de ahora, sacará las conclusiones que tenga que sacar de cara a lo que se viene.